Yo te amo todos los votos que han abandonado eso Que han dicho gloria a Dios inmediatamente al sentido de la presencia Desde el eterno Oh, we bless you in God We bless you in God Aleluya Oh, Jesus, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Gloria a Dios, Aleluya 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 Oh, Aleluya Oh, Aleluya Jesucristo Reina con poder Soberano Vitorioso Rey Que la muerte No pudo detener Tu poder Para vencer Andemos todos juntos Dios es imposible Y adoramos Es invencible Soledad Señal, señal Tu llaves Toda la gloria Señal, como Tu llaves Todo el dolor Jesucristo Reina Como tu poder Operando Vitorioso Rey En la muerte No pudo detener Tu poder Para vencer Dios es lo imposible Te has donado Eres invencible Soledad Eres invencible Te has donado Eres invencible Mencer Y adoramos Tu poder En el fin de Te has donado Lucha es toda la gloria Lucha es todo el honor Jesucristo fue en su poder Soberano y glorioso de él Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo de él Como vivir para vencer Tu sueño, te pido ti Mi abuelo, mi abuelo de él Soberano y glorioso de él Mi abuelo, mi abuelo de él Soberano y glorioso de él Mi abuelo, mi abuelo de él No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.